Tenemos que empezar ya el día porque hoy se acercan planes muy chulos y cosas muy enterrasantes. Mi hermana me ha dicho que no puede esperar más a ver a Mateo y que va a venir, le da igual lo que yo le diga. A ver mamá, sé que estás muy emocionada de ver a Mateo. Mamá que te va a hablar casi, te va a hacer así. ¿Quién ha venido? A ver, hola teta. Pasa, pasa, que yo sé que vienes a ver, ¿qué pasa pequeño? Tú también quieres ser abuela prontito, ¿no? Claro, claro. ¿Cuántos años tienes? Mirá, es lo claro. 24. 24, 25. Con 27 años ya es suficiente. ¿Tengo que quitarme la familia o tengo que quitar todo y poner esta bata? ¿Lo puedo decir con la guía? Aquí. Ahí voy, familia, yo. Ya me han dicho qué es, ¿eh? Ya está. ¿Queréis saberlo? Me ha dicho que en un ratito me llama y que si no me dice nada, que no me preocupe, que no será nada grave. Muy buenas, familia. Mira, todos los youtubers favoritos viven en una cuna gigante, o sea, ya hemos subido de nivel, ¿eh, mi amor? La categoría es lo que hay con ella. Qué elegancia la de Francia. Bueno, lo vivimos en una cuna gigante, pero nos tenemos que despertar bastante rápido. Así tenemos que salir a mear por la noche. Yo creo que esto aguantará, ¿no? Yo creo que sí. Bueno. Por cierto, nos falta aquí otra barrita más, ya para nunca más salir de la cama, ¿sabes? Esta era la cama de los sueños de Carmen, una cama con dosel, con sus cortinas. Se la compró en 2016 o 17, cuando su mamá nos la regaló. Sí. Y estrenamos aquí por primera vez nuestra cama. Maestrazo. ¿Quién te iba a decir, mi amor, que se iba a convertir en una cuna, eh? Oye, no lo sé, pero me parece muy práctico, ¿eh? O sea, en vez de comprar cunas más grandes, ya dices, bueno, mi cama cuna, ¿sabes? Os voy a decir una cosa. Tenemos una cara de, pues, desde ser papás, la verdad. Ser papás, últimamente nos estamos apañando absolutamente solos. Entonces podemos hacer... Bueno, solo os voy a decir que ni hemos desayunado, ni hemos hecho nada. Pero Mateo está bien. Sí, Mateo está bien, está tranquilo, está jugando. No está jugando solito, está ahí con mi mami. Y nada, tenemos que empezar ya el día, porque hoy se acercan. Planes muy chulos y cosas muy enterrasantes. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Que, por cierto, tenemos el resto del cuarto. Aquí tiene unos pocos juguetes, mírate. Tiene este de aquí. Este. Este. Esos. El cubo lleno de infinitos juguetes. Sí. Y quiere jugar con la ropa planchada y limpia. ¿Esto qué es? Es lo que hay. O sea, me doy cuenta de que los bebés llegan a un punto de ser como gatos, que les compras el rascador. Y cuando llega el rascador, juegan con la caja. Pues Mateo es igual. O sea, le compras lo que sea y juega con una caja. ¡Biberón! ¡Biberón! Lo bueno de vivir en este clima, madre mía, casi desértico. Hablando de clima, mucha gente nos ha preguntado... Toma, mi amor. ¡El clima! Tenemos ya clima, familia. Porque dijeron, me he quedado picada con la historia. ¿Habrá acabado lo del clima o no? O habrá comprado dos ventiladores. Yo nunca había instalado un clima ni absolutamente nada parecido a nada que tenga que ver con aire acondicionado. Y me salió bien a la primera, no me lo creo. Pero ya funciona. O sea, no manchen. Incluso le instalé una bomba de corazón que se llama... Que es una bomba que lo que hace es agarrar el agua y sacarla a la parte de fuera porque tiene que tirarla hacia arriba. Entonces, por gravedad no salía. Y había aquí una botella. Entonces le compré esa bomba de corazón. O sea, venía aire acondicionado con cascada incluida, ¿sabéis? Sí. Bueno, tenía una cascada y una fuente. Pero a Carmen no le pareció bien. Lo que voy a decir es que tuve unos problemas. Voy a hacer storytelling súper rápido. Venga, va, a ver. El storytelling es el siguiente. Cuando yo lo compré, esto viene con el split, que es esta parte de aquí. A ver, eso es el split, ¿no? En España. Y el compresor con todo lo demás, que es la parte de fuera. Con los ventiladores, lo que enfría y todo eso. Es la caja cuadrada típica que cuelgas en tu depa por fuera o en una casa o lo que sea, ¿vale? Y yo fui a Obramat, que sería el Home Depot de México, para entendernos. Y pedí uno y me lo sacaron y fue el que me traje, ¿vale? Y era hire y hire y todo era exactamente igual de 2.100 frigorías. ¿Qué ocurre? Empecé a montarlo. Ya llevaba una hora y pico de instalación. Empecé como a las 8 y sobre las 10 y media, 11. Yo ya lo había terminado. Le doy a enchufar, se enchufa, pero no se enchufa la parte de atrás. El compresor en la vida se enchufaba. Y yo dije, ya está, la manguera de luz que he puesto no va. Ponte, desmonta, quita un cable, pon otro. No, sigue sin ir. A lo mejor es que lo estoy alimentando eléctricamente aquí y es de ahí. Vamos a cambiarlo. Cambio la alimentación, ¿no? Pues bueno, vamos a instar a alimentarlo aquí. Tampoco. Bueno, a ver si es que no hemos purgado bien. Vamos a purgar. Tampoco. Hicimos 20.000 pruebas y seguía sin ir. ¿Y cuánto duraron esas pruebas? Pues hasta 9 y media de la noche. No, 9 de la noche. A las 9 de la noche que yo ya, bueno, Carmen estaba enfadada conmigo. Yo estaba lleno de caca por todos los lados. Pero explica, ¿por qué? Ah, pues porque estaba harta Carmen, pobrecita, de que en la casa todo salga mal siempre. Entonces estaba sacada el quicio y yo pues ya no podía absolutamente más. Carmen no estaba aquí. Yo le dije, viste a casa de tu madre. Date tranquila y con el aire limpita con Mateo y déjame a mí hasta que lo arregle todo y luego te prometo que limpio toda la casa. Es que aparte, inciso, yo veía que llegábamos a la casita que estaba todo súper ordenado, súper limpio, súper todo. Y claro, empezaron con las pruebas porque esto no iba, esto no otro. Entraba polvillo de fuera, todos los agujeros y se habían ido. Y tu madre había estado una semana arreglando la casa. Claro, se había llenado toda la casa. Joder, pues cuando haces una obra, ¿no? Y digo, no puede ser, voy a llegar con Mateo, no lo voy a poder dejar ni gatear por el suelo porque es que se va a tragar una piedra de la pared, se ha picado, ¿sabéis? Y yo, ay, desesperada, ¿sabéis? Y yo le decía, a ver, yo estoy haciendo lo que puedo. O sea, esta caca no va. Caca. Claro, y estaba mi tío por un lado, vino con un amigo a ver si el amigo sabía más que mi tío y podían... Luego llamamos a un técnico. El técnico, no, no os preocupéis, yo vengo, lo voy a arreglar todo. Nos dio largas hasta que vino a última hora y cuando vino, hizo las mismas pruebas que nosotros, hizo alguna prueba más y se dio cuenta de que algo no iba. Y entonces... Que no funcionaba ni nada. O sea, no funcionaba. Fue cuando el técnico nos dijo, mira, ya, devolvedlo. La placa base de allá no funciona de alguna forma, hay algún error. Ha salido defectuoso. Ha salido defectuoso y hay que devolverlo. De hecho, probamos. Dijimos, a ver si mi tomatierra no funciona bien. Vamos a hacer una nueva tomatierra por si el aparato es muy sensible. No sé, muchas idas de allá. Al final, a las 9 de la noche, lloviendo que se me echaba el tiempo encima, cierran el home depot. De un sábado. De un sábado. Era una obra más que se cerraban a las 10 y está en otra ciudad. O sea, tenía que ir. Yo ya me agobié y dije, mira, yo lo voy a desmontar todo. Desmonté todo el trabajo. Desmonté este y desmonté el de atrás. O sea, todo esto ya no estaba. Y dije, me lo llevo y lo devuelvo. Y bueno, estoy fatal, familia. Ni como una vez al día. No sé qué me pasa aquí. España no te sienta muy bien. No, no me siento bien. España tengo que relajarme, la verdad. Tengo que relajarme. Bueno, ahora que voy. Yo te relajo, cariño. Ni estamos haciendo deporte, ni estamos comiendo bien, ni nada. El tema es, lo desmonto rápido y tenía como unos 15 minutos para llegar a la tienda para devolverlo con los huevecillos aquí. Porque encima me habían dicho que no se pueden devolver aires acondicionados por un tema de los gases, ecologismo y no sé qué leyes. No se pueden devolver. Llego a la tienda con un carro, todo lleno de caca, con la cara estresada de todo el día. Mi esposa peleada conmigo ya, ya no me quedaba nada en la vida. Solo el aire acondicionado, maldito. Y encima el señor que me lo vendió era amigo mío, hasta ese momento. Y entonces llego ahí con una cara así, con el ojo me hacía así y sale. Digo, aquí asesino a alguien. De repente le digo, mira, no va. Llevo todo el día y uno se enciende y el otro no. Y yo ya no sé qué más hacer. Hemos probado todo. Y digo, y no yo, el instalador. Porque aquí en España tienes que firmar un papel de que si no lo hace un instalador profesional es ilegal. Entonces yo le dije, no ha venido un instalador y tal. Y me dice, esto no se puede devolver. Llama al servicio técnico. Y yo, pero si el servicio técnico va a estar sábado. Voy a tener que llamar el lunes y hasta dentro de una semana o dos no va a venir. Sí, así funciona aquí un poco el servicio técnico. Voy a estar 15 días con toda la casa reventada. Me dice, aquí detrás del ticket pone que los aire acondicionados no se pueden devolver. Y digo, pues me importa una mierda lo que está detrás del ticket. O sea, tú me has vendido esto, te lo he pagado. No se lo dije así. No funciona. Se lo dije enfadado, pero no así. Sin faltar el respeto, digo, pero no me puedes vender algo que no funciona. Bueno, después de discutir un huevo y de pedir la hoja de reclamaciones del local y todo eso, me dice, bueno, a ver, abre la caja que la mire. Abro la caja del aire acondicionado, se queda blanco. Me dice, no me lo puedo creer. Esto no te va a ir en la vida. Los compañeros se han equivocado y te han puesto otro modelo. Entonces, me había puesto. ¿Qué? Un split de un año con la bomba de fuera y la placa base de otro año, de otro modelo. Y no se puede saber porque por fuera son exactamente iguales. Son iguales, iguales, iguales. Y la referencia, el número de referencia que tienen ambos, eran igual, solo cambiaba un número. Y obviamente son muchos números y eso ni lo miras. Eso es un código que venía por aquí, este. Más o menos. A-S-25-R-B-A-H-R-A-3, pues no llevaba el 3. Ese nuevo nombre del hijo de Elon Musk, ¿verdad? Si me cago el cago, no llevaba el 3. Y digo, sí. Le digo, hombre, yo llevo todo el día, he perdido una parte del gas. He perdido a mi familia, a mi mujer. Tengo que volver a hacer la bocarda dura de las tuberías. Mi mujer se ha divorciado y se ha llevado a mi hijo. Solo me queda el maldito aire acondicionado. Y parecía Homero Simpson cuando monta la barbacoa. Sí. Me dice, mira, yo no te lo puedo devolver, pero te voy a sacar otro split. Agarró otra caja de split y me la devuelve. Y le digo, hombre, y el gas que he perdido. Y me dice, no, eso es poco. Yo, vale. Me voy con el otro split y me subo en el coche con mi tío. Y mi tío me dice, mira, Cris, yo ya tengo familia también. No quiero perder a mi mujer tampoco ni a mis hijos. Si te parece, mañana lo instalamos. Bueno, total, entonces ya íbamos en el coche. Diez y pico de la noche, diez y media, llevábamos todo el día. Mi tío no se había perdido su comida familiar, pero casi, porque pues fue y comió súper rápido. Y yo tuve lo del cumpleaños de la mamá de Carmen. Sí, coincidió el mismo día. En la que también fue un poco raro todo. Y entonces ya, pues ya, a las diez y media de la noche, yo, pues ya, Carmen ya estaba durmiendo en casa de su madre. Yo iba a dormir ahí también, obviamente. Pero ya no me daba tiempo ni a ir. Y yo miré a mi tío y le digo, mira, tío, yo te comprendo. Yo comprendo a todo el mundo. Comprendo que Carmen esté hasta los mismísimos. Cataplines. Te comprendo a ti que te tienes que ir, no te preocupes. Digo, pero yo tengo que terminar esto. Digo, yo si el domingo se despierta Carmen con todo empantanado y lo tengo que probar a ver si va o no y con la casa sucia. Y con la tienda cerrada que no puedes comprar nada. Y con la tienda cerrada que no puedes comprar nada. Digo, le va a dar algo. Digo, no te preocupes, déjame en casa. Y yo me apaño y me dice, pero ¿cómo te vas a instalar el aire solo, a oscuras, sin que nadie te ayude a subirlo? Y yo, digo... ¿Dudabais de las capacidades de mi marido? Porque ya no. Yo creo que si le dejáis montar una nave de la NASA, lo consigue. Con un tutorial de YouTube y lo consigue. Pero necesito ese tutorial. El tema fue que le dije, no, déjame en casa. Yo ahí ya, modo SAT, en plan de cascos o así. La lluvia cayendo. Tenemos que recuperar, mi amor, las cámaras de seguridad de esa noche. Ay, ¿sabes qué pasa? Que creo que esta no llega a enfocar hasta acá. Sí, sí que enfocaba. ¿Sí? Porque yo estaba ahí arriba, con la cabeza. Porque esto tiene dos tubos, uno gordo y uno fino. Ajá. Un evacuador de agua y un cable de la luz. Y entonces no lo puedes separar para unirlo. Entonces, con la cabeza lo aguantaba. Ajá. Y con las llaves hacía el trabajo, ¿sabes? Mi cabeza me hacía de soporte. Madre mía. Eso no lo vi yo. Tengo que verlo. Por la noche lo instalé, lo instalé, lo instalé solo, con una bombilla del móvil. Hacía la luz. La linternita, ¿no? La linterna. Y tardé una hora y diez, más o menos. A las once y poco ya estaba listo. ¡Chócala! Eso. Siempre confió en ti. Siempre confió en ti. Porque es una casa que necesita muchos mimos y hay que ir arreglándola. Sí. Pero lo último que necesito yo es que no me apoyes cuando me pasan estas cosas. Digo, porque es que si no lo arreglo, no lo arregla nadie. Aquí viene un electricista y se suicida. O sea... Literal, agarra sus cables y ya está así. No, pero literal le dije, cariño, es que esta casa a veces me parece un laberinto. Y si no estuvieses tú, tal cual se lo dije. Y es que yo no sabría ni por dónde empezar, es que no sabría ni qué cable va de qué punto a qué punto. Necesito un mapa para entender la casa. No dijiste que ibas a prenderle fuego a la casa. Y me voy a pegar un fuego a la casa y me voy. Digo, cuando se me hinchen de verdad los catapelcillos, le pego el fuego, agarro una excavadora, lo tiro todo y digo, bueno, a seguir con mi vida. Yo creo que muchas personitas, no solo mujeres, seguro hombres también, pasan fuerzas situaciones porque las casas que son más viejas, más antiguas, ostras, es que no sé, parece que sean de estas que se resisten al principio, ¿no? De déjame, déjame. Y luego ya, con suavidad, con calma, ya empiezan a funcionar las cosas. Pero hay que tener paciencia, mucho más la que yo tengo, la verdad. Chris sí tiene paciencia para eso. O sea, Chris va a hacer que funcione ahí, aunque esté tres horas, tres años o tres meses, hará que funcione. Luego tendrá una cara más del estrés, pero hará que funcione. Yo ya llego a un punto en el que digo, mira, abandono, ¿sabes? Abandono. Voy a saltar de tanto. Voy a empezar a correr. Corre, Max, corre como una loca. Mi filosofía es más un poco, o sea, como suelo hacer yo el que hace las chapuzas, o sea, intentamos hacer cosas que no sabemos. No son chapuzillas, ¿eh? Al final funciona. Intentamos hacer cosas que no sabemos. Entonces, yo sé que yo voy a intentar hacerlo de mil formas, no va a funcionar, pero de repente encontraré una que sí, como lo de Alba Edison con la bombilla que dice, no descubrí, o sea, no fallé tres mil veces o mil veces, sino descubrí mil maneras de no hacer una bombilla, pero solo necesitaba descubrir la que funcionaba. Pues yo soy igual, pero Carmen es un poco diferente y también la entiendo, porque para mí es como un reto, una aventura, un puzzle que soluciona y es como un juego, casi. Pero pobre Carmen quiere vivir en una casa normal, con cosas normales y que funcione todo bien, que es normal también. Entonces digo, ¿dónde está mi casita de México, por favor? ¿Dónde estás? Entonces lo entiendo. Bueno, pero bueno, esto es un storytelling real, de que veáis que las cosas no salen bien a la primera ni a la segunda ni a la tercera y que a veces también discutimos y pues qué es lo que hay. Entonces, esto lo podría haber hecho en una hora, hora y pico y estuve un día, pero 24 horas. Como soy masoca. ¿Cómo? Como soy masoca y me gusta sufrir, compré otro al día siguiente, no al otro el lunes. Y entonces lo instalé yo solo, ahí ya sí que no llamé a nadie más. Lo instalé en muy poquito tiempo, el compresor está por detrás, lo instalé yo solo. Los agujeros, el colgado. Y esto viene con, ya terminó el storytelling, una de un cuarto y de tres octavos, creo que es eso. ¿Eso es para que pase el aire acondicionado? Activa las tuberías, ¿vale? Explíquenos, señor técnico. Pues mira, esto va aquí y se le hace una abocardadura con una máquina especial y este va aquí, ¿vale? Sí. Y luego esto se enrosca aquí. Estos vienen en un sobre normalmente con el mando y todo. Y luego otros dos tienen que venir atrás. Pues me los vendieron, sí. Por eso no está terminado. No manches. O sea, no se puede tener mala suerte. Cuando terminé de montarlo todo, no estaba. No manches. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y mi tío me dejó una cosa para abocardar, pero sin el aparato de abajo. Entonces no me sirve. Me voy a ir hoy a comprar uno y punto. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Viene mi hermana. Mi hermana me ha dicho que no puede esperar más a ver a Mateo. Y que va a venir, le da igual lo que yo le diga. Entonces la vamos a invitar a comer. Va a ver a Mateo. Le vamos a preguntar un poquito también qué le ha parecido el viaje a México con sus hijos, o su hijo y Nerea y todo eso. Vamos a montarle una piscina a Mateo. Y yo de mientras iré a comprar las cosas, montaré el aire y mataré a alguien. ¿Va? Venga, va. Parece bien el plan. Vámonos a la dulzada. Comencemos. Uy, madre mía. Viejo sabroso. Ya todo esto. Antes de que venga mi hermana y todo eso, tenéis que saber que, bueno, nos hemos despertado, hemos hecho mil cosas, pero hemos necesitado refuerzos. Hemos llamado a mi suegra. Ha venido en un minuto. Y nos ha ayudado a cuidar a Mateo mientras nos hacíamos esta parte del vídeo. De lo del aire acondicionado y todo eso. Pues porque ahora Mateito es un torbellino, no para de andar, de trepar, de agarrar un gato. De hecho, agarra a Bartolo así y lo tengo que quitar rápidamente. Mete la mano en lo de las cabras. Entonces tenemos que estar encima todo el rato y ha venido a ayudarnos. Y ha traído una cosita. ¿Os acordáis? Sam, mételo por aquí. El primer día que nació Mateo, cuando nació Mateo, que lo vio mi suegra, ya en México le llevaba una pulserita de oro que ponía Mateo. ¡Muy impresionante! ¡Muy impresionante! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Te ha traído un regalito a la abuela! ¡Oh! ¡Qué bonito! Es una pulsera y pone Mateo. ¡Oh! Tengo que grabar. Pégate el argumento. Miren la abuelita. ¡Qué cuya! Lo que le ha regalado. Y que ahora se hizo tan grande que ya no le cabe y se le rompió un poco. ¡Le ha comprado otra! A ver qué tienes ahí, Mijuela. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Para detrás! Para detrás más tiempo. Unboxing oficial. ¿Y qué pone? ¿Qué pone? A ver. Pone aquí Mateo. ¡Oh! Perdona. Ahora es que. Y por atrás su fecha de nacimiento, Mateo. ¡Mateo! ¡Que te ha comprado la abuela! A ver. ¿Lo que eres? ¿Lo que eres? ¿Para esta puerta aquí? ¡Tranquilita! Cuando duerme, cuando duerme le pongo ahora. ¡Ah! Ya le cabe y... ¡Ah! Ahora es la pibotecita. ¡Me lo está arrancando, mi amor! ¡Pero bueno! ¡Cántale! ¡Un te, un te, un te, un! ¡Goga, goga! ¡Un te, du! ¡La Mateo! ¡Qué mono! ¡Goga, goga! Mateita. ¡Goga, goga! ¡Un te, du! ¡Goga! Pues bueno, chicos. Me voy a la ducha para que venga mi hermanita. Nos vestimos. Nos hacemos este pelo que es el de ayer. Bueno, ya os contaré porque ayer quedé con los Jim Bros. Os acordáis con Javi y Vicente y con el delfín, con Carmen y Mateito y nos fuimos a cenar a una ciudad que quiero grabaros algún día porque está increíble y súper bonita. Y bueno, ya os contaré. No os preocupéis que si no se me montan muchas cosas en el blog, ¿va? Mamá, ¿qué te pasa? Estás muy alterada, ¿eh? Sí. Mira, Karina, le voy a pegar. Mira, sepa que sepa que tenga al su primito ahí. Y mira, está, está para comérselo, madre mía. Estás emocionada, ¿eh? Sí, mucho. Mira, yo tenía que haberlo visto antes. Sí, vamos por todo. Sí. Te estoy muy emocionada, estoy muy emocionada. No me lo vas a ver. Chao. A ver, mamá, sé que estás muy emocionada de ver a Mateo. Sí. Que no sabes qué te pasa con Mateo. No, no sé. Yo no sé qué me pasa con Mateo, que no sé. Sí, que tienes esos sentimientos. Sí, no sé. A lo mejor como siempre está lejos o algo. Puede ser también. ¿Y qué le has comprado? Mira, le he cogido. Este, mira, qué bonito. Mira. Le va a quedar súper bonito. Mira, mira, mira este. Mira, con un pantaloncito. Ay, qué grandes. Este, pero... Mamá, es muy grande ese pantalón. Mira, es de un año. Mamá, 24 meses, son dos años. ¿Aquí pone 24 meses? ¿24 meses? MTH son meses, 12 en un año. Hostia, es verdad. Lo has comprado, Rota. No, por dos años. Este vale. Hostia, pues ya me dije que 24 era un año. No, madre mía. Es que yo... ¿En serio? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Es que digo, esto vale. Pero este pantalón... Bueno, se le puede cortar. Le cabe hasta a mí. O así, ¿no? Bueno, con lo grande que está... Ay, mira, y este... Hostia, yo... ¿24? ¿Es todo de dos años? Claro, 24 son dos... Hostia, pues yo me quedé que a 24 meses son a un año. Madre mía. Joder, pues qué año más largo, mamá. ¿Qué se ha hecho, no? Te lo juro. Esto no lo grabes. Yo soy de la encarna de número. Esto es muy grande para entonces, ¿no? ¡Ay, qué lástima! Pero está grande, ¿no? Vaya, pero para dos años... Pero para un año y medio está. Lo probamos. Si no tienes el ticket... Sí. Pues se puede cambiar y ya está. Claro, mía, qué bonito. Sí. Hostia, 24 meses. Bueno, vas a ver a Mateo. O sea, es que a ti te da igual tu hermano y de todo. Sí, a mí me da igual. Solo quieres ver a Mateo. Yo quiero ver ahora a mis sobrinos. Señor de sobrinos. Exactamente. Y cuando pueda ir a ver a mi Leo también, que está en el pueblo... Sí. Qué bonito. Pues eso, mira. Ah, y también le voy a regalar estas fotos. Esta que me encantó un montón. No sé, es que se ve... ¿No se ve bien? Sí. Se ve súper tierno y abrazándote. Sí. Para que lo tengas. Y esta que me lo como. Mira, es que me lo como. Pues eso, voy a ponerme las zapatillitas y eso. Vamos, va. Qué desilusión. Ay, qué grande está. Madre mía. Mamá, que te va a hablar casi. Te va a hacer así. Eh, eh, eh. Bueno, pero no chillaré mucho porque... No, no porque se asusta. Vale. Tú tranquila. No te... Emocionarte. Sí, pero no grites. Porque se asusta, no es broma. A veces se asusta con los gritos. Sin querer. ¿Y yo soy una gritona? Sí. Porque tú tienes la voz igual que el tete, de grave. Ya. Va, corta que nos vamos. Venga. Ay, me falta otra que... Lo tiene dos parramados. Y esta también. Mira qué bonita es en el parque. Mira qué bonita es ahí sonriendo. Y ella. Ahí, su primita. ¿Es su prima? Sí. ¿Sí, no? Sí. Es que eso de... De sobrino, nieto, primo... A ver, tú piensas que... Es tu primo, ¿no? Mateo es mi primo. Es tu primo. Igual que Leo. Exactamente, entonces, claro. Porque Cris y Fanny son tíos. Es igual. Es como el tío Tony. Exactamente. Claro. Los tíos diferentes somos Karen, Alex y yo. Sí. Luego Fanny y Cris son una parte. Vale, Karen y son mis hermanos. Han tenido... Eh... Dos hijos. Que tenía dos sobrinos. Que son de parte... Y de mi hermano mayor. Y ahora tiene de tú. De dos a cuatro. De dos a cuatro. Y luego, pues... Y luego, pues, quizás tengo un tón, ¿eh? Por parte tuya. Ah, sí. Un tón, mis sobrinos. Venga. Qué bonita. También hay que meterlo en la saca. Pero bueno, Mateito, ¿qué está haciendo usted mientras viene la teta? Que va a venir la tía a verte. ¿Tú quieres grabar? ¿Quieres grabar tú, mi amor? Hola. Dile algo, dile algo. Dile algo a la gente que te está viendo. Dile hola, tíos. Hola, tías. ¿Cómo estáis? ¿En serio? ¿En serio, mi amor? Qué bueno. ¿Qué agarras la cámara, mi amor? ¿Pero qué está pasando aquí? A ver, presume tu pulsera nueva. Qué bonita te queda, mi amor. Qué guapuestas. ¿Eh? Pues, familia, esto es como una plataforma. Dura cinco minutos aquí, ¿eh? No más. Pero bueno. Lo he puesto aquí cinco minutitos. A que juegue un poquito. ¿A que sí? Tienes muchos juguetes ahí sin abrir todavía, ¿eh? ¿Papá? 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 ¿Tati? ¿Cómo son los números de Tati? ¿Tati? ¿Cómo? ¿Mateo? ¿Tati? ¿Mami? ¿Agua? ¿Te ha gustado, eh? ¿Qué estás haciéndole? ¿Vas a volver loca la gente de YouTube? ¿Qué? ¿Vas a volver loca la gente de YouTube? A ver si te convence más. Ya no eres fácil de engañar a que no, mi amor. ¿Tati? Toma. ¡Hala! ¿Tiene Mateito ahí? ¡Hala! ¡Qué guapo! ¿Otra vez al suelo? ¡Hala! ¡Ay, pero qué bonita te queda, mi amor! Esta es más gordita, familia, esta cadena. Y se nota un montón. Madre mía, de qué. ¡Muy bien! El DJ Mateo. In the house. ¡DJ Mateo! ¡Hola, Tati! Estoy chorreando. Estoy de agua, eh. Se me acabo de bañar. ¡Ay! ¿Quién ha venido? A ver... ¡Hola, Teta! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Teta? ¿Cómo estás? Oye, te pedí agua, no cerveza. ¿Qué pasa, Teta? ¿Qué pasa, Teta? Pasa, pasa, que yo sé que vienes a ver. ¿Qué pasa, Teta? Siempre cargado. ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Ay, quién ha venido! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quién ha venido? ¡Ay, ay, ay! ¡Ala, no te preocupes! ¡Ala, se familiariza! ¡Hola! ¡Hola, tía Susana! ¡Hola, tía Susana! ¡Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu! Está grande, eh, Teta. ¿Qué pasa, mira? Mira, quién ha venido. ¿Qué pasa, mi niño? ¡Pum, pala, pa-pa-pa-pa! ¡Ay, ay, ay! Todavía no sé. Nos ha pasado lo mismo con todos porque todavía no se familiariza y no reconoce. ¡Ay, yo, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¿Está grandote o qué, Susana? Madre mía, está precioso Ahora juegas un rato con él y ya se te pone al sitio Pero, con paciencia con mi hermano Hasta que se lo pudo hacer, estuvo horas Madre mía, mucho tiempo, la verdad Huele a caquita ¿Huele a caquita? ¿Se ha hecho caquita o se ha tirado pedito? No sé ¿O ha sido tu primo, Ethan, que ha hecho caquita? Antes sí, ahora ya me he limpiado Dame eso, que le voy a enseñar Mira, ahí te he traído, para Mateo ¿Un regalito? A ver A ver, a ver Esto lo he hecho para Mateo No he entendido nada Mira Ay, a ver Qué bonito Es que, no sé, me gusta Qué chula, a ver Ay, por Dios, qué bonito Pero que vas a estar con el primo Muchas gracias, ¿para qué las coloquemos aquí en casita? Mira, ahí te he traído un micro motor Qué bonito Muchas gracias Qué bonito Dale un abrajito A ver ¿Ese quién es? ¿Quién es mi amor? ¿Eres tú mi amor? Sí, se le ve la chorra Sí La típica foto En esa foto, familia, se le ve el pitufín a Mateo El pitufín Aquí ha habido una confusión, pero bueno A ver, qué ha pasado A ver qué confusión ha habido Se ha aplicado, hemos hecho un blog, ¿no? ¿Has sumado? Sí, es que hacía un blog Es que me he equivocado de meses No Alguien quería que 24 meses era un año Oye, pues súper bien No te preocupes Me encanta Teta Que tiene ropa para ahora Así que le va a venir para ahora Ostras, súper bien Te lo agradezco un montón, Susana Qué bonito A ver Ay, qué bonitos Miren, miren, miren Ay, qué hawaiano Es que con nueve meses Ay, por Dios Usa ropa de 18 ya Esto es como muy valenciano, ¿eh? Con las naranjitas y todo Qué chulo Ay, muchas gracias Es que es difícil, ¿eh? Volver a introducirlo en la familia Sí, verdad A Alec le llora Inmediatamente cuando lo ve A Alec no lo puede ver Sí, pues se choca acá ahí, ¿no? Ah, no, no No, pero huele No, huele Sí Vamos a cambiarlo, ¿eh? Hacemos una pausa de cambio de pañal Sí A que sí que era caca, mi amor Hombre, sí era caca Ah, la huele desde allí Pues no huele tanto, ¿eh? Ay, 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 ay Ya estamos acostumbrados, pues Bueno, Teta, tienes todo el día para ganártelo Vamos a ver si lo logran ¿Eh? Con la piscina que lo logrará ¿Sí? Y con los animalitos No, ya se ríen, ya ves La clave ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ojo! Coño, mi madre ¡Ojo! Muy bien ¿Lo ves guapote, tal? ¡Ay! Qué guapo es mi Me ha dicho que tenemos un niño precioso Es precioso ¡Ay, mi Mateo! ¿Te acuerdas a mamá de ponerle en pañal? Sí Pero no sé si lo ha puesto bien Porque se menea como una salamanderita A ver, mi amor A ver, Mateo, enséñale el cuarto de juegos Una, dos, sí ¡Guau! Toma ya Mira cuántos juguetes Mira cuántos juguetes, mi amor Madre mía Más juguetes Enseñáselos a la tía ¿Qué? Cariño ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Vaca? ¡Muu! ¡Qué guau! ¡Qué guau! Los tiene todos por aquí, Susana Aquí es donde te va a pegar la paliza ¡Ay, qué se come! El otro día lo compramos, Emiki Sí, ¿verdad que ven yo allí, no? No, este es de aquí ¿Ah, sí? El de allí se quedó allí Porque era grandecito Y aquí lo vio en un escaparate Y bueno, que me libré yo ¡Mira, Mateo! ¡Mira, Mateo! ¡Yo quiero cuantos! ¡Choco, choco, 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 choco! ¡Hola, qué chulo! ¡Hola, qué bonitos! ¡Mira! ¡Mira, qué guallito, Mateo! ¡Me encanta! Son en rumano estos igual Como no sé de memoria Sí, son los clásicos ¡Claro! ¡Mira, tío! Me encanta la ciencienta Es mi dibujo favorito Es la ciencienta ¡Aww! Me encanta Mateito, te van a leer un cuento, mi amor Mira, mira, mira ¿Qué quiere, Miguel? ¿Vamos a ir por las piezas? Ven, vamos a ir por las piezas ¡Agua! ¿Agua? ¡Ay! ¡Ay, qué guapo! ¿Has oído? ¿Ha dicho agua? ¿Agua? 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 ¿Vamos a meter eso aquí? A ver, ese tú sabes que vibra A ver, tócalo, tócalo ¿A ver, tócalo? Tócalo A ver, enséñamelo ¿Cómo tocas? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, qué chulo! ¡Ja, ja, ja! Muñequito miolo ¿Sí se parece a mí cuando era chiquitilla? No, no, ahora de mayor también Sí, tengo rasgos así ¿Eh? Vamos a hacer, a ver ¿Qué dice? ¡Hala! ¿Dice la tía que te pareces a la mamá? ¡Incomendantemente prohibido agitarme porque me hace cosquillas! Así que por favor no veo las cosquillas ¿Queda claro? ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez, otra vez! Te lo va a pedir otra vez ¡Ja, ja, ja! O no lo quiere, a lo mejor no lo quiere ya ¿He quedado tu dibujo o a este? ¡Mam! A ver, ¿qué quieres, mi amor? Venga, vamos a montar esto Dile, mamá, si quieres ir a hacer cosas ¿Ves a hacer cosas? Yo me voy a quedar aquí con la tía Aquí nos quedamos No, lo he hecho todo, ¿eh? Mira, a ver, pero yo os voy a dejar ahí para que se haga aquí ¡Camilia! ¡Pero mira qué pronto, eh! ¡No me... ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy! ¡La pegatina! ¡No, para que no llore! ¡A ver, mi niña! ¡Opa, opa! ¡Oh! ¡Se perdió! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Se perdió la galaxia, hijo? Es el botón de aquí Sí Todo lo que se pueda comer Sí Que le vaya a hacer daño Todo lo que encuentra ¡Ay! ¡Hala! Ha venido tu yaya, madre mía, la yaya Sí, ha venido Y hemos estado un ratito juntas por la mañana ¡Claro! ¡Mira! ¡Mira papilla y todo! ¡Ostras! Ya come papilla y todo ¡Madre mía, qué mayor! Ya lo verás, Susana ¿Has visto esos primeros pasos? Sí ¡Claro! A ver, es que no te pierdes ni un vídeo, ¿eh? Yo... Lo sé Me lo chivan Yo lo veo todos Todos, todos Mateito, ¿ha visto cuándo has andado, eh? Sí En casa de la abuelita Es que mi madre dice Y el papá está en el suelo ¡Exacto! Dice Vamos a dejar que vaya hacia vosotros Porque si no lo sueltas Claro Así despistadito Él solo no se va a lanzar como tal Porque gatea demasiado bien Claro Y cuando gatea muy bien Luego para caminar Y se le deja más suertecito Porque todavía Ah, que sí Claro Pero andame, no O sea, en donde... No, qué fuerza Mira Agua, 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 agua Di, ese me lo regalo, Susana Claro Tu tía Claro Aquí lo tenemos Mira, ahí se le encienden ahí los mofletillos Sí Dale un abrazo ¿Sabes que los abraza? ¿En serio? Abraza a los peluches A ver, enseña Abrázalo Mira, enséñale cómo lo abrazas tú Para que te imite Mira, mira, mira Mira, Mateo, mira A ver, ¿lo abrazas, mi amor? Dale besito Dale besito y abrázalo Espérate ¿Qué ha visto? Esto Sí Lo ha visto Yo me lo pongo aquí Toma ¿Ves? Tadán Tadán Eh, tiene habilidades, eh Vamos Oh, oh Si no lo ha hecho ya Vamos a presionar de la frente Ay, mira, ¿qué ha hecho así? ¿Está loca? Ay, se ha caído Oh, oh Lo hemos perdido Mira, cómo se busca ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Mimi? ¿Qué? Dale abrazo a Miki Ahora Mateo ¿Has visto cómo lo hace? Se rascan los ojos ¿Qué tienes, dueñito, mi papá? Ahora jugamos con la tía Familia, inesperado O sea, ha venido hasta mi abuelita O sea, la bisabuela romántica Vamos a ver, vamos a ver Es que le encanta Le encanta, le encanta venir a ver a su nieto Han venido disparejas esta vez Mi mamá por un lado, mi abuelita por otro Voy a ver si tengo llavecitas para abrirles Un segundo Hola, May Esta no es, a ver Hay tantas llaves No está Mateo, está Carmen Hola, May ¿Me hagas la fleca? Sí Bravo, mamá Nunca te duche Christopher Te lleva Christopher Mira lo que me ha traído Dice que me ha traído Esto, lo ha recogido del camino Del camino, ¿verdad, mamá? Y me ha comprado uvas ¡Sero humana! ¡Ay, entra en el otro! Entra un poquito, mamá ¡Ay, qué guay, familia! No, y es con Susana Entra, tal vez, un poquito No, se puede darme y venir Claro Está diciendo A ver, yo he venido andandito Pensando que tu mamá estaba aquí Y me iba a llevar tu mamá Y le he dicho Pues te lleva mi marido No te preocupes Te llevamos nosotros De vuelta Mami, ya se ha ido hace un ratito Voy a dejar esto en la nevera Ven, para que veas a Mateito Va Mateo Miren si vienes sudadita, ¿eh? Dio, la abuelita Te voy a abrir la luz, mamá Hola Hola Mira, May ¿Ha venido andandito? No, tanto, tanto No, 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 no Sí, porque me ha traído Moras del camino Y cosillas ¿Sí? ¿A que sí? Agua Agua Agua, mi amor Agua ¿Quieres agua? Se está comiendo Bueno, o jugando con la manzana No, estaba comiendo solo ¿Echado con un scow mamá? No Tiene manzana, ¿eh? Pues sí, se ha venido andando Ha recogido moritas por el camino Y flipando, ¿no? Madre mía Que fue de bonita Un besito Oye, veía que no era, ¿eh? No, no, no No, no Tengo que ver a su bisnieto Sí, sí, sí Míralo, míralo ¿Es la abuelita? Es la abuelita Guapa mía, guapa mía ¿La bisabuelita, mi amor? ¿Qué me ha venido? ¿Quién lo sabe? May, te traigo una sillita Y nos ponemos aquí Vamos, va Pues nada, familia Que a mi abuelita le encanta dar paseitos Y ha venido de paseito Y me dice Como sé que te gustan mucho los frutos silvestres Y por el camino por donde vives Siempre hay este tipo de cositas Me he parado a recogerte cosas Y me dice Susana Ojalá todo, ¿eh? Storytelling Que yo cuando venía con Izan por aquí He visto a una señora mayor con muletas Y me dice Izan ¿Esa es la abuelita de Carmen? Y dice Susana Hostia, qué susto Y dice Susana ¿Cómo va a ser la abuelita de Carmen? Si es la abuelita de Carmen Seguro me paro La recojo y tal No, 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 no es No es, no es Y ha convencido a Izan De que no era mi abuela Y si era mi abuela Y se había metido luego por unos caminos Para recogerme los frutos así Rojos y esas cosillas Y venía hasta aquí Y ha tardado un buen rato Y ahora no la voy a dejar irse otra vez Andando Porque es la una y media Digo, abuelita Por favor, ¿eh? Que tienes una edad Déjate consentir Sus abuelas también son así O sea, tan Mi abuela es muy cabezota Todo lo que quiere Lo consigue hacer a su manera y todo O sea, si ella quiere irse andando a la una y media Lo va a intentar conseguir por todos los medios Y yo la estoy como reteniendo de No, 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 no Te llevo en coche Porque aquí hace demasiado calor para ti Para que vayas por ahí solita Con el calor que cae y que todo No, no, no Porque si no Si le pasa algo Me voy a sentir muy culpable Y aparte Hay que consentir a las abuelitas Pero no sé Dígame por los comentarios Si sus abuelas también son así Porque por favor No hay quien la doma Ya está mujer Él quiere estar con la cabra ahora Bueno, ya se están Voy a llevar a Mai Yo, ya no la dejamos ir andando Que hace mucho calor Sí Ya les he contado Que si sus abuelitas también son iguales Porque mi abuela hasta que se enciega No, no, no Yo voy andando Hay que secuestrarla Y meterla en el coche Tú para que vaya Mi prima data Mi prima data Dice No es la primera vez Que esto pasa Es siempre Sí Casi siempre Que te come la cabra Que te come la vestida la cabra Voy a llevarlas chicos Familia Esto es insólito Mateo está durmiendo en su cuna No nos vamos Madre mía Este niño ya no cabe en la cuna En la grande Yo he flipado Porque lo he dormido aquí Y luego digo Voy a probar a dejarlo ahí Está la camarita de seguridad puesta Para enfocarle Y así estamos en el salón Él está tranquilito Bueno familia Dejo a la familia adentro Y yo me voy a mi faena Voy a terminarlo Del aire acondicionado A ver si de una vez por todas Puedo terminarlo Porque tengo mis cosas en la cabeza La verdad Esta vuelta a España Por una parte Me ha dejado muy contento Por poder estar con la familia Y demás Pero por otra parte Me ha dejado el cuerpo Como medio raro Estoy feliz Pero no del todo Estoy muy feliz por la familia Pero no sé La verdad Estoy raro No como bien No descanso bien Tengo unos 10 Un puto dragón Había aquí Tengo unos 10 15 minutos De sueño profundo Al día Como mucho Aquí no hay nada Me cago en todo Este lo voy a necesitar Necesito destornillador Y dos llaves inglesas Voy a por las llaves inglesas Entonces estoy como Reorganizando un poquito La mente La verdad es que Han habido problemas Que vosotros no habéis visto En los vídeos Que pues tampoco Se pueden contar todos Mira que intentamos ser transparentes Y contar absolutamente todo Pero el 100% Nunca se puede contar Me encantaría Contármelo Contároslo Porque sería como Mi forma de desahogarme Como si hablase con el psicólogo A ver Necesito Esta llave inglesa Y esta Yo creo que con esto Es suficiente Bueno, me voy a llevarme la grande también Por si acaso Y eso entonces Quiero terminar Yo tenía muchos proyectos Ahora al volver a España Quizá también me estoy agobiando Un poco por eso Hay personitas a las que Les está yendo un poquito mal Y eso creo que me está haciendo Sufrir Sin darme cuenta La verdad Voy a intentar Despejarme Arreglando eso Yo creo que Me viene bien Intentar hacer cosas Y mantener la mente ocupada Para No pasarlo tan mal Vale Vamos allá Abajo Miren Atenta El tubo es provisional Para ahora Ahora le voy a instalar esto Y no se va a ver el tubo Madre mía Oye Peque A la primera ¿Se ha enchufado o no lo has ido a ver? Sí, se ha enchufado ¿Se ha enchufado por detrás? Pero da más fuerza que él Porque eso aún está Haciendo el proceso Familia, hemos terminado de comer Y los chicos enseguida se han puesto mano a la obra De hacer pues lo del aire acondicionado Para que estemos aquí fresquititos Y ya está Por cierto, ya está Nerea Que claro, digo, hostia Tenía que decir algo Estaba de parranda con mi madre y mi hermanito Que no la había visto aún a mi hermano Y mi tía Hemos estado charlando, sorciando unas cosas de mi mamá también A ver, Susana Tú que ya has estado ahí con Mateito Qué habilidades nuevas le ves a Mateito Mateo, es que me lo comía con papas Hombre, es que me hace cositas Me hace así, me cojo la manita y me hace así Para que tú aplaudas, muy bien Sí, a que sí, cariño Qué bonito, eh Te ha hecho el Para que él te den cositas Y yo le decía, Mateo no, y hacía sin él No A que sí, cariño Pero enseguida me ha querido, eh Sí, se le ha hecho enseguidísima, cariño Sí, sí, como Me lo has ganado rápido Claro Lo que no le hemos puesto es la piscina a Mateo todavía Va, va, va ¿Quieres que la da tiempo? ¿Poner la teta o te vas ya? No, sí que la da tiempo Sí Sí Pues venga, va Son las tres o por ahí va No lo sé No lo sé ¿Qué tal o no lo mire? No con tiempo Ya lo sé ya Venga, va Vamos a ver Venga, va Los chicos nos vamos a quedar terminando todo pues para poner la bomba esa y todo Así que os venís conmigo, mirad Os voy a enseñar porque creo que esto sí que ha salido en un blogcito Mirad Fíjense familia Los chicos cuando fuimos a Valencia a hacerle las pruebas de la cabeza a Cris y demás Le trajeron un regalito a Mateo que a ver si Sam deja por aquí el clip Y es una bañerita hinchable que le vamos a hinchar ¿Tendré pulmón suficiente para hinchar esto? Espero que sí Quédense para ver si me destinto yo como un plomo Pleno sol El gimnasio Es azora fresquita Ah, bueno, de verdad Mira Mira, pues a un bebé ¿Es eso de bebé? Mira al niño que está en la foto Ahí si quieres entras tú Yo me he quedado de Mickey o algo Sí, claro De Mickey Que Sosa Esto es dur Que Sosa Que Sosa A ver, es el de igual de qué color es Pero yo me he quedado de dibujito, no sé si me entiendes Sí, que le he quedado de dibujito Pero si que le he quedado de mayor, ¿qué pollo? Esto es una piscina de dos metros Pues si te quieres meter dentro, adelante Eso es una piscina de dos metros Pero que tú no te vas a meter Es para el niño De un bebé Mamá, eso es para el bebé De encima aún De esponja ¿Tú creías que puede ser dibujitos? Mamá, aquí, ahí fuera Que no sabes si se va a pinchar o no Míralo Esa Ey, ey, ey Yo creo que pone bañera Parece una bañera No es piscina, es bañera Pero da igual, puede servir igual Pobretito Usaban una rana, ¿vale? No me jodió Vámonos, Mateo Vamos a dejar a tu padre, vámonos Vámonos para afuera Vámonos, vámonos Vámonos Venga, vámonos 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 Venga Mira Mateo Bueno chicos, os dejo aquí, ¿vale? Voy a ver cómo nos organizamos vosotras Hostia, qué calor Familia, hagas mucho calor aquí, ¿eh? Madre mía Por favor Que es insoportable Bueno, de aquí ¿Qué te quedaste? Pues vamos a montar la piscina al nieto A tu nieto Madre mía Vamos a elegir zona Yo creo que allá debajo, ¿verdad? Porque es que aquí justo le está dando mucho el sol Yo diría que allá Allá sí Allá porque encima nos ponemos Claro Donde está el columpio pero más para adentro A ver, pulmoncito Aguántame ahí Ya, ya, ya lo he visto ya Madre mía, Gracie A ver, importante No va a ser para ti la piscinita, ¿eh? Va a ser para tu perrijo Para tu hermanijo Mírala Mírala con el hueso A ver, enseña tu huesito Enseña ese hueso Ese hueso precioso Mira, mira cómo sonríe, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor Por aquí A mí esta me encanta Esta zona Perfecta Aquí, ¿no, Cari? Sí Sí, se ha quedado precioso el jardín Pero no, pero me refiero para poner la bañera Sí, sí, sí Aquí, perfecto, ¿no? Listo Entre tres pulmones Lo hemos hinchado Me duelen las mopletes Sí, a mí también me pasa eso Sí, ¿verdad? Se le ha caído esto El pañalito No pasa nada Lo dejamos ahí sin pañal Vale, voy a por cubitos de agua Y lo llenamos, ¿va? Mira, mira Mateo ya ve Ya ve ahí todo Mira Mateo El regalito que te han hecho los primos A ver, Evo Mira, mira, mira A ver Toma ya, Mateo Mira, como si estuviese en una película romántica Se está bañando con flores Voy a llenarle más, ¿vale? Sí, enseguida vuelvo Sí, enseguida vuelvo Mateo Ale, Ale A ver 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 Si es que no necesitan tanto los niños Atención y jugar con ellos Te han hecho una crestita, mi amor Yeah, Pink Floyd Mira a mami, mira a mami ahí Mira a mami Hola, mi amor Hola Hijo, es que es muy grande, mi sobrino Mira, es que es muy grande, mi sobrino Toma ya Porque está a bañar Porque es hawaiano Mira, dale, dale Vamos En la mateo haz así Papapapapapa ¿Ves? En la que pasó Toma ya Mira, mi niña Te encanta el agua Y a quien no Le fascina Es el más feliz del mundo Tú déjalo en una piscinita Y le encanta ¡Toma yo, Mateo! Oye, Susana, yo a ti te veo disfrutar Tú también quieres ser abuela prontito, ¿no? Claro, claro Bueno, pronto, pronto quisiera, pero todavía no Te he puesto en un compromiso No, no, no De momento no, 4 o 5 años Sí, claro ¿Has abierto? ¿Es joven aún? No, pero 4 o 5 años es mucho, cariño ¿Cuántos quieres tú? Yo no sé, yo le doy 2 añitos más ¿Cuántos años tienes, cariño? Con 27 años ya es suficiente Para ser una mamá joven Y una abuelita joven Exactamente, yo fui madre joven y estoy orgullosa de ello ¿Tú con cuántos fuiste mamá? ¡Ostras! ¿Con 24? Con 27, con 24, sí Súper jovencita Con mi edad ya estabas embarazada ¿Y a qué se disfrutan los nenes cuando eres jovencita? Mucho A ver, yo lo he tenido con... Me quedo embarazada, ¿27? ¿27, 28? O sea, jovencita también A ver, es que mi hijo Pocah es lo mismo que la bolsa Y... Buah, me encanta porque lo disfruto un montón Aparte, las abuelitas son jóvenes Tengo a mi bisabuela que ha podido conocerlo, ¿sabes? Su bisabuela es una máquina Ha venido andando desde allá Una máquina Me encanta a su abuela Su abuela es una máquina Es muy fuerte para la que tiene El otro día me dijo Carmen 82 años Es que... El otro día me dijo Carmen que levantó En plan, se agachó Sí, sí Agarró a Matei Y se levantó sola Ahí también ha hecho hoy, ahora mismo Sí Ahora mismo Tú lo has visto, ¿verdad? Sudando como... Estaba sudando la mujer, ¿eh? Es mucho... Que ha venido andando, ¿eh? Con un sol, ¿eh? Sí, sí, sí Tiene una vitalidad de una... Sí, pero ha venido a ver a su nieto Literal A su bisnieto Exacto Dice, yo, yo... Aparte, a ella le encanta venir andando Lo que pasa es que siempre estamos riñendo la de No vengas en los momentos de picos de sol Pero le da igual, o sea, le da igual Ah, eso sí, la hemos llevado a casa Sí Porque digo, tú no te vuelves andando Obligada, ¿eh? ¿O no? Obligada Que si no, se iba andando, ¿eh? Sí Pues sí Me decía, dame el bolso ese Digo, ¿pa' qué? Tú dame el bolso Los muletes esos también Y dice, ella No, no, no te vas a ir andando Ella se estaba preparando, ¿sabes? Voy a ir corriendo ¿Qué quieres? ¡Uy! ¿Qué haces? Escalando Ay, quiere darte un abrazito, Di Que hacía días que no te veía, Nerea Ay, míralo como te quiere Ay, 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 ay Te has dado el brazo al agua Te has chopado la teta, venga A la aguita otra vez Ay, te has abrazado y ya Y ya, y ya Se lo he quitado De, venga, otra vez A jugar aquí Yo te digo una cosa, ¿eh? Nuestras mamás Yo como así de ser mamá y todo Y de hacer abuela a mi madre Mi madre es más feliz todavía Claro Porque tiene a su nieto Claro Y tiene a su hija Claro Y cada vez que nos ve juntos Claro Dice, ya he cumplido como mi meta en la vida Claro, sí He tenido hijos He tenido una vida muy larga Tengo mi casa, tengo mi coche Tengo a mi madre Porque mi madre todavía tiene a su madre Claro Y encima ahora tengo nietos Para disfrutarlos, ¿sabes? Exactamente Así que, a ver cuando te animas Yo hago fuerza, ¿eh? Hago fuerza No hagáis tanta fuerza No Oigan, yo lo veo De muy buen tamaño, ¿eh? Sí Mira, mira Se ha quedado de verdad Como cuando en los hoteles Te preparan Las rosas y todo Literal Me encantan estas bugambilias Diría que son de mis favoritas De las trepadoras favoritas Las bugambilias Estas Me dan ganas de meterme yo también Si fuese más grande Nos metíamos Volvió la locura en la casita de España Y es que si está Mateo en casa Todo el mundo viene Creo que va a venir la delfina No sé si viene Ethan Bueno, todo el mundo está apareciendo por aquí Porque está Míralo ¿Te lo imaginabas tan grande, tía? Es que va Además está grande Espabilado Guapísimo Mira